Estrella del Valle Quiero probar los flacoyos, las ganachas, sopecitos, enchiladas, unas flautas doraditas con pozoles saborear Que no te importe la dieta, que no te hago y te engordar, con la panita contenta La vida es sensacional, se me antojo, se me antojo, un caldito de camarón Se te antojo, se te antojo, pero un taquito de chicharro, que si, que si, que como no Que sabrosura, que buen sazón, la comida mexicana, te conquista el corazón La comida mexicana, te conquista el corazón Chiquita, yo pongo el ritmo, y pongo el sabor Que no te importe la dieta, que no te hago y te engordar, con la panita contenta La vida es sensacional, se me antojo, se me antojo, un caldito de camarón, se te antojo, se te antojo Otro taquito de chicharro, que si, que si, que como no, que sabrosura, que buen sazón Y la comida mexicana, te conquista el corazón La comida mexicana, te conquista el corazón Hay mole poblano, pa' los italianos, queso con frijoles, pa' los españoles Chiles en nogada, para la gringada, y pa' los japones, barbacoa de res Se me antojo, se me antojo, un caldito de camarón, se te antojo, se te antojo Otro taquito de chicharro, que si, que si, que como no, que sabrosura, que buen sazón La comida mexicana, te conquista el corazón La comida mexicana, te conquista el corazón La comida mexicana, te conquista el corazón Gracias.